No, ya va, ya va Rápido, rápido, eh A ver, a por quién vamos, tío A por... yo por qué vamos, a por la Nibia A por quién está en medio A la Nibia hay que ir a mid O Temo, bueno supongo que a la Nibia Yo creo que irá a Temo Lo reventamos Y el guiri de la Kali se va a quedar ahí con los mocos colgando Que deja de hacer Cuida el palo, eh La Kali de... y para, ya verás Le decimos que se venga, tío Nos empezará a decir que somos unos nobs Es que falta el Yu Ya, ya, tío, nos ha dejado, tígame Y el Wally, ese de 3000? El Timo? El Wally El Wally 3000, tío, la evolución de Wally Que coño es eso? El Wally, tío, el robot es en mi mierda Que no, he ido a por el espacio Ah, vale, ah, coño es verlo Está, está la Nibia que tiene el PC tirado por cuatro ratones Dando la vuelta ahí ¿Vale? ¿Habéis? Si el mío va mal, imagínate el destapado Está ahí pedaleando al máximo ahí Venga, que llego, que llego Vale, vamos todos ratos juntos todos, eh Así a lo épico, como antes Yo no veo nada, tío No, no, que tranquilo, que todavía no está Va, 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 va ¿Qué es eso? Ya estáis tardando, ya estáis tardando Va, va, va Que no veo nada, un tío Y ya lo he dicho, eh Vale, ya tengo Vamos conmí, vamos conmí Vamos conmí Chicos, ellos vosotros Escondido por aquí Vámonos para allí Al punto que he puesto, eh A ver ¿Aquí? ¿Qué dice? Claro, y le entramos por aquí, aquí Y le atacamos a allí Vamos, para el otro lado mejor Para él de las manos No, para el otro lado, para el otro Estamos aquí ¿Y ese bucaca de él juntas, tío? No sé Pero el ordenador era como el orto En cada... Tendría haber grabado el... 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 Tu, Wally, ¿por dónde vas? Por aquí Estoy grabando yo Yo estoy grabando Pero que no te metes por ahí en medio, apoyo No, no, no nos acabes por esas tierras Por aquí, por aquí, por aquí Por esas tierras Por el cual salimos Bueno, presta, presta ¿Se ha venido la calle? ¡Si, oh! ¡Que se ha venido la calle! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, da igual Es el cebo, tío Bueno, en verdad Le llamo a all... Vamos a hacerle buca a que estos de aquí ¿No? A que nos hacen la misma ellos ¿A que están aquí todos ellos? Que va, que va Que lo comprueba la calle Papelica épica, chocamos aquí en medio Tú, ¿y si nos repartimos? Unos cuantos aquí y otros aquí Ah, no, no Vamos a por los de aquí Va, vamos a por el sur Joder, maño No, lo he puesto yo, capullo Joder, tío, siempre igual Me valía sucio ¿Aquí quién estás aquí? Están en las hierbas Vámonos Pero que no, no, no Mira, que están ahí Venir, venir A por ellos Vá, 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 a por ellos Nunca, ¿qué? ¿Qué estáis haciendo? Oiga, que han hecho Los matas, ¿eh? Que está el tema aquí, tío Vaya mierda de ataque, tío Vá, vá, apuesta, apuesta, apuesta Por eso la cabez, pero tenía el guión Qué viene, qué viene Sí, voy a decir Vá, vá, vá Han salto, vamos a por esto, vamos a por esto Tu vaya puto fey de ataque, tío Nos tendríamos que teletransportar arriba ahora Del palo Vamos a por esto, tío No, no, arriba, arriba, arriba está el otro Ven, 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 que sale aquí, que sale aquí Porque mira, lo veis, ah, no están todos en la magia Aquí, aquí, aquí Tú, venid aquí He caído Es una puta mierda que hemos hecho, chaval Es una puta mierda, colega Ha sido feísimo La Cali es la única que sobrevive Y tú No, tío, yo, porque soy un gaylor Escapa con una batalla ¿Nos lo hacemos, o qué? Va Pero vamos a hacer Yo creo que me teletransporto Mi primer hit, olvido de la Mi primer hit, olvido de la Vienen por detrás, vien La pillo, la pillo, la pillo La Matara está ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, va por la cama y la look! ¡La tonta esta! ¡Azorra! ¡Qué jefe! ¡Hmierda, me he comido esto! Detrás, detrás, detrás Detrás tenemos a la Real Esta se nos escapa ¡Me mata! ¡Me mata! Ya he tirado la gallina Tu pocha, tío, se lo graba tres minutos y se me para, tío Porque te tienes que pillar el Frags y el interno de la resta de este otro tipo típico que no hace que se me hace que se me hace que se me hace dejar el teleportar por lo necesitaremos más tarde no gaste por cuatro pasos el mío se regenera rápido tú solo matas un día y en el área si las han cargado los otros dos retos vamos 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 pero en la calle en 30 segundos los teletransportamos donde la calle no 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 seguimos aquí seguimos aquí seguimos aquí que pasa eric que no tiene vida nos tiramos nos tiramos nos tiramos tírate atrás tírate atrás y espera que vengan un poco y nos tiramos otra vez esperaros que pasa mar como está grabando tírate atrás pero para que venga y nos tiramos la cojo yo y los gozos y los tiros un poco y los hacer ver que os cagáis sacan la declaración de la recuperación recuperemos pero en el estado a la operación la el el que viene y se te el el tuve de transportó el 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 loco el en el ámbito en el ámbito porque no está pegando en el mundo el y alquilar que la muerte de alberto era el apuntado para la ciudad en ocho y en ocho Si bien Muy bien Muy bien Osea El arreal El arreal Baja pero a ayudar Si claro Me voy a ir para morir Si 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 Nos hemos echado a todos Si 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 Pero habéis matado a los Minions No 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 tengo más nada Eh curate como puedas Te cura con los Minions Va 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 épica épica He venido el timo He venido el timo Me golpeaste Oh pero da el timo Da el timo Va 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 Cuidado que te mata otro reto Continuar que hago recuperación Ahí la mierda esa para Ahora vengo eh Ahora vengo Es que es todo Oye me quedo tío Vale pues tengo control Yo ahora vengo Fíjate No 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 Ahí va Tengo la ulti te tiras No tengo ulti ni pasiva No tengo nada Tengo tu billete No 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 esa es la colaco Nos tiramos Espera que vengo que vengo que me Que vengo Vaya 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 Va 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 Vaya ha gastado de ti Ya estoy Pero matarlos No os pegáis a los Minions Estoy aquí Quedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Está loquísimo, eh, lo so esto. Me tiro debajo de la torre con la ulti. No, 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 no. Espérate, 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 que se caga. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tira, tira la ulti, tira la ulti. No, no me mata. Sí, la ha tirado, sí, la ha tirado. Uf, me muere que la ha tirado el chaval. ¿Qué nos tiramos? Ah, no, si no está Siloki. Siloki, ¿qué haces vaqueando aquí, loco? ¿La de la hierba? ¿La del hierbajo? ¿La del hierbajo? ¡La del hierbajo! Tío, miraros, tío. No tengo vida, tío. Me van a matar a mí por tu culpa, Nico. Yo no te he dicho que vinieras, os he dicho que os tiráis todos. Si no os tirabais todos, no. Venga, vamos a organizarnos bien, tío. Mejor es al final, tío. Claro, claro. Es que los minions, tío, con la hidra no van a matar un segundo. Pucha, ¿me puedo o te transportaron donde tú estás? Espera, que vengo, que vengo, Shiroki, que vengo. No, no, está. Me suba los títulos. Está aquí, te muestro. Vamos a por el tiempo. Vamos a por el tiempo. Está atrás, está atrás. Tú ves por ahí, yo voy por el tiempo. Está aquí. Está aquí. Ah, no. ¿Dónde está? Miraros, está aquí, está aquí. Rápido. Distraerlos, nosotros hacemos la épica. Ya lo hago yo. No, no, no. No, no, tío. Miros. Es tu y la pantalla, en lugar. Es la larga, muchas palabras. Yo tomo la puerta. No. Es tuok. Así que voy por acá, esa santa, o se por favor me pasó en un misterioso. que la cali pega que pupa ala me he comido la trampa que buena ella hola se habla la torre la torre la cali con la tontería lleva 19 que dices si la estamos dejando que se chete en verdad también eso es importante porque la mitad de nuestras bajas son de esta y se está chetando en un momento de la torre la nivial y alivial 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 por el autor pero aquí si no vi ote de un nuevo el pago pero tenemos no nos deja que los súbitos avancen para que el presidente de un nuevo grupo por lo que hay que ver aquí en el que el que el primero por aquí en el partido y que la que hemos tomado salida el resultado antes de todo por esto es que por esta gente yo tengo que transportar el tema de la mentira ¿Y esa ulti? ¿como? ¿esta de atras? que se fue maricooo vaya casi nada le he tirado la ultis vaya casi nada vente vente ayúdame con este voy a pegar la cheta ya tengo revivir y teletransportar qué tira la última qué fastío yo me equivocado me voy a hacer otro barbock ¿pero qué fastío? yo soy tío este guante que flipa dale 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 puto huevo de mi aunque también me lo hago si con la asociación te estoy pegando yo dale 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 no hay súbditos no me puedo detener transportados estoy 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 haciendo cuando diga ya nos tiramos todos pero no nos transportamos a algún lado si a los minions al supermininio que tenemos pepino los del medio o los del bomba no 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 pero todavía no cuando pusimos hasta el final y deja ahora lo revivir cuantos queda por el revivir que vamos a hacer yo tengo cien por cien vale pues vamos a hacer esto ahora puxamos todo lo que podamos que nos maten, revivimos y hacemos teleportar a los minions y nos lo hacemos no pero yo no puedo no da igual pues haced lo que podáis yo tengo de aquí 90 segundos están detrás están detrás ¿cómo vas? tirados no la ulti vale vamos 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 va vale 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 ufff está el esreal ahí matad al esreal ¿podéis ir tanque o qué? ¿es detrás? que no que quiero matar a esa ¿es detrás tío? ¿que os podemos matar? Tío, ¿tanto se ha costado? No, pero me ha dado rabel, mira esa Igual, tío Mira la lámpara, la mata a los minions Vamos a la base, vamos a la base, puta Ya va, ya va, ya va, ya va, espera que le estoy aquí A los éxitos también Entradas por todos los sitios ¿Qué coño que se me ha ido? Hostia ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Milva! Vale, bueno Eric, buena, buena ¿Me te has cortado a algún lado? No, no, no me ha faltado el botón, cheta Ven aquí, ven aquí Mils, amigo, cada letra ¡Fuq! ¡Eh, corre, corre! Yo estoy aquí, ya estoy llegando ¡Dónale al inhibidor, al inhibidor, Nil! Tú, que bien ¡Para, tira, tira su velocidad y todo! No, no, tío, sino que háztelo, háztelo, bueno Vale, 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 tenemos manada de subtítulos Vienen subtítulos mierdas, pero ahora vienen los potentes Mira, ya estoy muerto No aguantas ni el pedo del marica, tío Sálvalo El jefe Recúrate del todo Recúrate del todo, de verdad, no es No, que te quieres el inhibidor Vale Mal que nos ha ganado algo también, tío No, 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 que nos matemos Tengo 3298 de vida Te he cambiado el juego de sitio Sí, sí, sí Va, puxé a la final, puxé a la final Red Y... Ya lo tengo a gastar Y el teleportar, bueno, yo lo tengo, me concedí yo la épica Yo también, yo también Vale, pues lo haremos tú y yo Ahora los súbditos han llegado hasta el final Yo tengo revivir y teleportar también en 9 segundos Vale, vale, pues lo haremos Ahora... Está, está lleno de setas, eh Te lo he dicho Limpiar rápido Tíralo todo bien Joder, que se limpia Pues yo no me pongo otro flare ni... ¿Qué distrito de los juegos es eso, no? No lo hacemos, tío Ya es tú, qué problema No piséis eso Directo a cocha Destrucciones Va, va, que tanqueo yo, tanqueo yo, tanqueo yo, que tengo la ulti Tío Al inhibidor, al inhibidor Tío Lo voy a meter al trajeo Igual El día no Me deja pegarle, tío Qué inhibidor Hostia, la torreta, ah El traje... Mira, mira, al que me la voy yo Vámonos Vámonos ¡Pole! Qué épica chaval Qué espada de Ponybol Qué épica Qué épica El campeón, el épico Vamos a ir